Para ti, Rosita Belita Rosita, ay, amorcito, no sé cómo puede olvidarte Rosita, ay, amorcito, no sé cómo puede olvidarte Tu indiferencia es el motivo de mi tristeza y mi corredor Tu indiferencia es el motivo de mi tristeza y mi corredor Es tan pena que me falta, no sé cómo puede olvidarte Es tan pena que me falta, no sé cómo puede olvidarte Juro demasiado en esta vida, que bien quisiera ya morirte Juro demasiado en esta vida, que bien quisiera ya morirte Rosita, ay, amorcito, no sé cómo puede olvidarte Rosita, ay, amorcito, no sé cómo puede olvidarte No tengo esperanzas en la vida Vuelve por favor, cuente a mi lado Ya no atormentes más mi vida Vuelve por favor, cuente a mi lado Ya no atormentes más mi vida Así será mi mala suerte Seguir sufriendo en este mundo Así será mi buen destino Seguir llorando sin congelo ¡A la señora Graciela de Anaya con cariño! 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 ¡A la señora Graciela de Anaya con cariño!